Estamos inmersos en la práctica de aula, por lo que en esta mesa redonda plantearemos el tema de cómo introducir y desarrollar el pensamiento computacional en la educación. Nos acompañan los siguientes expertos. Y Jesús Moreno León, jefe de área de experimentación en el aula del INTEF. Silvia Romo Herrero, asesora del INTEF y moderadora de la mesa, hará una introducción del tema y facilitará el turno de palabra de los ponentes. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa sobre pensamiento computacional en la educación. Queremos que sea una mesa participativa. Antes de empezar, quiero deciros que si en algún momento tenéis alguna pregunta o queréis intervenir, podéis hacerlo. Bien, como sabéis, una de las últimas tendencias en el panorama educativo internacional es la introducción de las habilidades de pensamiento computacional en el currículo educativo. Naciones tan diferentes como son Inglaterra, Finlandia, Singapur o algunos estados de Estados Unidos ya han incluido estabilidad dentro de sus planes de estudio. Para debatir sobre si esta tendencia es solo una moda pasajera o si ha venido para quedarse y puede suponer un cambio de paradigma, hoy tenemos la suerte de contar con una mesa muy variada, con representantes del mundo de la universidad y la investigación, responsables de formación de administraciones educativas y docentes que llevan tiempo trabajando el pensamiento computacional en sus clases. Una de las mayores dificultades para introducir el pensamiento computacional en la educación se deriva de una falta de definición en la que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Cómo definiríais el pensamiento computacional? Por ejemplo, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que no está ni medio claro qué es el pensamiento computacional o al menos así lo veo yo porque hay un montón de definiciones y para mí eso lo que quiere decir es que todavía no está muy claro qué es. Yo hace unos años estuve colaborando en la creación de un curso que se tiene en la Universidad Internacional de Andrés Pelayo sobre pensamiento computacional y también he colaborado frecuentemente en un curso de INTEF sobre este tema. Y de aquella época para preparar aquel curso pues estuve echando un vistazo a qué es eso del pensamiento computacional. Y una de las definiciones que a mí me pareció más consensuada y creo que con el paso de los años hay mucha gente que la comparte es la de Janet Wingy. La voy a leer y voy a hacer alguna reflexión ahora al respecto. Bueno, para ella el pensamiento computacional es procesos de pensamiento involucrados en formular problemas y encontrar sus soluciones de manera que las soluciones estén representadas de forma tal que puedan llevarse a cabo por un agente que procesa información, ya sea humano o máquina. Bueno, con esta definición parece que lo que nos quieren decir es que el pensamiento computacional es como una nueva forma de pensar. Y parece que esta nueva forma de pensar debería ser válida tanto para humanos que luego resuelven problemas, toman decisiones, como también para los ordenadores. Para mí esto es extraño. Yo vengo de la universidad, mi formación en origen es como informático, luego doctor en informática y me he dedicado durante muchos años a hacer muchas cosas, pero en cuanto a la docencia universitaria a enseñar a programar y otras cosas. Yo creo que en la universidad ocurre que, y en la profesión de las tecnologías de la información, ocurre que se aprende a programar ordenadores. No tengo ni medio claro que el pensamiento computacional aplicado a cómo programar agentes que son humanos puede aprender mucho de cómo se programan los ordenadores. Porque un ordenador es una máquina que está diseñada de una forma desde hace muchas décadas, que sí que lo que se conoce, como muchos de vosotros sabréis, es la arquitectura von Neumann y tiene un funcionamiento que, hasta donde sabemos cómo funciona el cerebro humano, es muy distinto a cómo funciona el cerebro humano. Entre otras cosas, porque no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Que aprender a programar un ordenador nos sirva para pensar mejor es algo que yo creo que, como mínimo, es bastante debatible. Creo, sin embargo, que hay cosas en el pensamiento computacional que sí que nos valen a los humanos para aprender a resolver problemas. Pero esas cosas no están en el aprendizaje de un lenguaje de programación, sino que están en el diseño de algoritmos, en el diseño de soluciones para resolver problemas. Ahí sí que creo que hay mucho que aprender. Y para ir concluyendo, me temo que esta parte, que creo que sí que es muy importante, en lo que yo veo, muy modestamente, en cómo se está aplicando el pensamiento computacional en España, aún no se está utilizando con toda la potencia que tiene. Me temo que en demasiados casos, y yo personalmente contribuyo a ello, estamos enseñando a cómo programar ordenadores, creyendo que eso en sí es bueno para aprender los humanos a pensar mejor y a tomar mejores decisiones. Y aquí quiero sacar a relación... Sí, concluyo ahora mismo. Creo que aprender a programar en sí mismo no es algo que mejore el pensamiento, creo que es una herramienta para pensar mejor, pero solo una herramienta. Jesús, por ejemplo, ¿cómo definirías el pensamiento computacional? Bueno, yo creo que en el ámbito educativo podríamos buscar una definición un poco más sencilla que la de Janet Wynne, que quizás está pensada para un entorno más académico. Yo lo definiría como una capacidad de resolver problemas aprovechando la potencia de los ordenadores, problemas que probablemente, de otro modo, no podrían haber sido resueltos. Y voy a poner un ejemplo. Ya avisaba Silvia de que esto iba a ser una mesa participativa por parte del público, y vamos a ello. Entonces, os vamos a poner un vídeo que presenta un problema que tenían en Google, la gente de Google, cuando estaban trabajando con su aplicación Street View. La conocéis todos, la aplicación Street View, ¿no? Pues vamos a poner un vídeo que presenta el problema. A ver, no se escucha el sonido. A ver, no se escucha el sonido. Vale, se entiende el problema, ¿no? Coges el Pecman, el muñequito amarillo, vas a una ciudad que no conoces, lo sueltas y cae en un sitio aleatorio. Y lo suyo sería que cayera en el sitio más famoso de la ciudad, ¿no? Vas a Sevilla, lo sueltas, pues que caiga en la Giralda, no que caiga en la mitad de la S30, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a dejar dos minutos para que en grupos de cuatro o cinco personas, con los de atrás, con los de al lado, venga, grupos de cuatro o cinco, y debatís, ¿trabajáis en Google? ¿Vale? Trabajáis en Google, tenéis acceso a mucha información. ¿Qué solución podríamos darle, utilizando el pensamiento computacional, aprovechando la potencia de los ordenadores? Venga, os dejamos dos minutos para que le deis una vuelta. Venga, venga. Venga, venga. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se os han ocurrido soluciones? Mira, tenemos un par de personas que están pasando con un micro. Venga, por favor. Entonces, si algún grupo quiere compartir la solución a la que habéis llegado, a ver qué se os ha ocurrido por ahí. Venga, aquí tenemos un grupo voluntario. Hola. Bueno, pues nosotras lo que hemos pensado es lo siguiente. Perdón. El Pegman no sería un Pegman con un nombre generalizado, sino que el Pegman tendría un nombre, imagínate, pues asociado a la ciudad que va a visitar. Entonces, pinchas en el Pegman Nueva York y se presentaría. Y al presentarse, se abriría un directorio con los sitios más visitados o más importantes de la ciudad que vas a ir a visitar. Y, perdón, ¿cómo sabemos cuáles son los sitios más visitados? Porque se presentaría a través de una especie de programa como puede ser los video Rashow. En el Pegman se presenta con una especie de video corto hecho con Rashow o algo así. Había que hacerlo previamente, entonces, ¿no? Sí, habría que hacerlo. Perdón, ¿cuántas ciudades hay en el mundo? Ah, bueno, pues ahí ya no hemos entrado, ¿vale? Ahí vemos un pequeño problema, ¿no? Tenemos que hacer previamente ese trabajo ciudad por ciudad, preparar un video cuáles son los sitios más famosos. Entonces, la idea es automatizarlo. Sí, y luego cuando pinchas donde, por ejemplo, la que quieras visitar, el muñeco dice viajando y se posiciona en el mapa. Vale, muy bien. Venga, otra solución. Bueno, un aplauso para los compañeros. Tiene un pequeño problemilla y es que, claro, hay que hacer el trabajo previamente. Entonces, estamos buscando soluciones que permitan automatizarlo. Aquí estábamos hablando de, utilizando la propia información de los usuarios que utilizan Street View, por porcentaje, por estadística, por algún algoritmo, si la mayor parte de la gente que cuando clica en Sevilla lo que busca es la girada de la Torre del Oro, un puente sobre tal río o la catedral, que el muñequito vaya directamente a los sitios que estadísticamente son más buscados. Eso tiene buena pinta, ¿no? Aprovechamos la información que los propios usuarios generan en la aplicación. Y si muchos van a este punto, que es donde está la girada, pues probablemente es un sitio importante. Eso tiene buena pinta. Vamos a ver cómo lo solucionan en Google. Un aplauso. Vamos a ver la solución. Vamos a ver. So we can look for places that people take a lot of pictures. We can find things that are in those photographs that people took, and see if we can find the same things in the Street View images. And so if we can see the actual tower in the Street View image, and we can see it in a bunch of images that people took, we can automatically know that it's probably important. We've worked really hard to make Pegman smarter. When he's dropping from the stack, we want him to land somewhere interesting. Very good. Podríais trabajar en Google, chicos. ¿Lo habéis visto, no? Bueno, pues esta es la idea. O sea, para mí esto es lo que es el pensamiento computacional. Ser capaz de resolver problemas aprovechando la potencia de los ordenadores. Que de otra forma, este problema, pues probablemente, si no aprovechamos esa potencia de los ordenadores, no podríamos haber resuelto. Por cierto, ayer en las mesas redondas yo eché de menos, claro, como no hay presentación, muchas de las cosas que decían, que me parecían muy interesantes, no podía ir tomando nota. Así que yo las voy a ir poniendo en Twitter, con el hashtag del Congreso, TD2018, por ejemplo, este vídeo, ya os lo tenéis ahí en Twitter. Y para terminar con esta pregunta, después de ver todo este ejemplo que hemos estado viendo, Chema, ¿qué opinas? ¿Cómo definirías el pensamiento computacional? Bueno, pues yo voy a aterrizar un poquito más, incluso más, porque como yo trabajo con niños de infantil y primaria, pues yo creo que si yo le preguntara a ellos, ellos me dirían que es la forma con la que se comunican con los robots o con las máquinas, ¿no? Y creo que esto sería importante verlo así. Yo también veo, por ejemplo, un músico, cuando aprende solfeo, tiene que aprender un lenguaje, ¿no? Si no, no se habría interpretado una partitura. Y creo que en eso tenemos que basarnos todos, ¿no? Que los niños, al menos, sepan aprender ese solfeo, ¿no? Esa forma de aprender. Luego, otra cosa que sean unos grandes intérpretes o incluso compositores de música. Pero eso ya llegará el mañana y podrá ser así. Pero yo creo que ese lenguaje con el que los niños se puedan comunicar de una manera sencilla y fácil con las máquinas, yo creo que sería, bueno, con las máquinas e incluso con las que no son máquinas también pueden ser, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante eso. Muy bien. Ángeles, ¿crees que estabilidad se puede desarrollar en la escuela? ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿Crees que es necesario siempre tener un ordenador o un robot para desarrollarla? Buenos días. Todo se puede desarrollar en la escuela, absolutamente todo. Hay que decidir a qué le damos prioridad, pero desde luego todo se puede desarrollar en la escuela. El pensamiento computacional no es una nueva forma de pensar que venga de la nada. Siempre hemos trabajado en la escuela el pensamiento lógico. Es algo fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. Bueno, el pensamiento computacional es la adaptación, digamos, del pensamiento lógico a nuestros tiempos. Ahora tenemos unas herramientas muy democráticas porque todo el mundo tiene acceso a ellas, que son el software, las aplicaciones que podemos utilizar de Internet, que dan mucha potencia a ese pensamiento lógico y lo conectan incluso con el pensamiento científico, ¿no? Está al alcance de cualquiera ya utilizar simuladores, programar simulaciones. Es decir, yo no lo veo como una cosa que llegue nueva a la escuela, ya estaba. ¿Sobre si es necesario robots, ordenadores y demás? Pues el pensamiento computacional no es una cosa, una asignatura, una tarea, un momento o una etapa. En infantil, por ejemplo, o en primaria, probablemente sea mucho más útil empezar con métodos unplug, con juegos de lógica, con niveles más avanzados, a veces cometemos el error de confundir pensamiento computacional con lenguaje de programación. No estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de una sintaxis realmente, como el solfeo o como un idioma o como… Entonces, muchas veces, por experiencia propia como profesora, hay momentos en los que te das cuenta en que tienes que dejar un poco de lado esa sintaxis y meterte en el pensamiento. Y para eso es necesario apartarte del ordenador, quizá, hacer otro tipo de metodologías y didácticas para trabajar el algoritmo, para trabajar el entender cómo funciona, digamos, un programa. Luego, trabajamos con alumnos y los alumnos aprenden lo que les motiva. Desde luego, es infinitamente más motivador trabajar con un robot, con un móvil, con una placa arduino, que trabajar el pensamiento puro y duro con ejercicios, juegos, papel y demás. Entonces, no hay una respuesta única. Yo creo que en determinadas etapas y momentos, pues, hay muchos métodos. Muy bien. Pedro, ¿estás de acuerdo con lo que nos dice Ángeles? Sí, he estado muy atento y estoy esencialmente de acuerdo. Una apostilla sería simplemente que el uso de la robótica, yo creo que está extendiéndose mucho y creo que aporta muchísimo desde un punto de vista muy personal. Lo veo en colegios y en gente cercana. Pero creo que quizá hay que tener cuidado, si realmente nos interesa el pensamiento computacional, en que la robótica no se convierta en algo que quita tiempo para el objetivo principal. ¿A qué me refiero? La robótica yo creo que es importante si no se dedica el tiempo, por ejemplo, a construir el robot. Los aspectos mecánicos pueden ser súper interesantes, y lo son, pero si el objetivo es desarrollar el pensamiento computacional, bueno, está robando tiempo para eso. Si se utiliza, yo creo, como herramienta para tener a los chavales muy enganchados para aprender mejor, pues puede ser tan útil como otras cosas. Pero me preocupa eso, que quite tiempo para desarrollar lo que es esencialmente el pensamiento computacional. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, estoy muy de acuerdo con Ángeles y con Pedro. Yo, con respecto a las actividades unplugged, esas actividades desenchufadas que se hacen en clase, como juegos, juegos de lógica y tal, hay gente que quiere decir, no, 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 con esto no se aprende, y con esto realmente no se desarrolla el pensamiento computacional. Entonces, el año pasado se desarrollaron una serie de investigaciones en colegios de aquí de Madrid. Un investigador brasileño que se llama Christian Brackmann estuvo aquí de estancia, y realmente midió eso. Entonces, comparaba, hacía una prueba inicial a dos grupos de estudiantes para ver cuál era el nivel de desarrollo de pensamiento computacional de los alumnos, y luego a un grupo de alumnos les tenía durante unas semanas trabajando actividades desenchufadas, pues juegos de cartas, de lógica, etcétera. Y al otro grupo no recibió ningún tipo de tratamiento en este sentido. Y unas semanas después volvieron a hacer la prueba a los dos grupos de estudiantes. Y los resultados mostraban claramente que el grupo de estudiantes que había estado trabajando con actividades AMPLAC había obtenido muchos mejores resultados en la prueba final que el grupo de control que no había recibido tratamiento. O sea que esta investigación demuestra que al menos hasta cierto punto, y sobre todo en las etapas iniciales, sí es posible desarrollar algunos aspectos del pensamiento computacional con este tipo de actividades. Sin embargo, si estamos diciendo que la definición que yo utilizaba antes, que el pensamiento computacional es una habilidad de resolución de problemas que te permite aprovechar la potencia de los ordenadores o de dispositivos con capacidad de cómputo, pues en algún momento, si queremos desarrollar esta habilidad completamente, tendríamos que comenzar a utilizarlo. Chema, con tu experiencia, ¿querrías aportar algo más sobre esta pregunta? Sí, alguna cosilla que han ido aportando. Con respecto a lo de la mecánica, ¿no?, el trabajo mecánico también con el pensamiento computacional. Yo, por ejemplo, desde la visión de primaria veo que también es muy importante porque a la hora de montar también ellos aprenden cómo funcionan las cosas. Si no realmente, solamente con el pensamiento computacional realmente no aprenderían a... Sí, sí que aprenden la lógica y el algoritmo y demás, pero a veces el cómo funcionan las cosas es lo que no saben. Ellos a veces, yo les pregunto cómo funciona una puerta automática y no lo saben. Entonces, cuando ellos intentamos trabajarlo, empezamos a montarlo, es cuando realmente descubren, ¿no?, para qué sirven esos sensores o esos motores y cómo lo podemos programar, ¿no? Entonces, yo creo que también la parte mecánica, a lo mejor quizá más en mi etapa, ¿no?, en la primaria o incluso infantil, hay cosas también que también son employers, ¿no?, porque no tienen ese contacto con el ordenador o el robot, pero sí que es una parte de mecánica que me parece muy interesante que hay que trabajar, ¿no? Es verdad que no es pensamiento computacional como tal, pero creo que a mí me viene muy bien y, sobre todo, yo vi hace poco, no sé si habéis visto el documental de ni princesas ni superhéroes, que trabajaban con un grupo de alumnos, también habilidades de lógica, y se dieron cuenta que los hombres o los niños tenían esas habilidades más desarrolladas desarrolladas en un momento concreto, se pusieron, lo mismo que decía Jesús, como 15 días o tres semanas a trabajar con Tangran y demás, y al final de ese resultado consiguieron que todos estaban equiparados. Por eso digo que yo creo que las cosas hay que trabajarlas, porque si no, no les damos oportunidades a los niños de aprender, ¿no? Entonces, es eso, que no… me parece también la visión que a lo mejor más arriba sí que hay que trabajarla de otra manera, pero abajo yo creo que es muy importante. Muy bien. Ángeles, ¿quieres comentar algo, no? Sí, yo también estoy en desacuerdo con Pedro. Yo creo que podemos quedarnos en el pensamiento computacional como algo puramente en lo del pensamiento y claramente la definición que habéis dado y tal, pero yo creo que gana mucho valor cuando lo conectas con la realidad, cuando lo virtual tiene un efecto en lo físico. A lo mejor es de formación profesional, porque yo soy profesora de electrónica, pero creo que desde luego el valor que tiene el colectar unas instrucciones que tú piensas, diseñas, con luego un objeto que se mueve, que riega la maceta, que toma datos, le añade una dimensión superior, le da un entorno de realidad a lo que tú estás, a ese pensamiento computacional que no se queda en una burbuja en tu cabeza, como todo, en infantil, pero también en etapas superiores. El pensamiento computacional no solamente es para aprender a pensar mejor, que yo tampoco tengo claro de que esa sea su utilidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del pensamiento computacional? Ser capaces, ¿no?, de crear en esta época en la que vivimos y crear, muchas veces serán aplicaciones informáticas que no tengan contacto con lo físico, pero muchas otras veces serán instrucciones, programas y demás para mover lo físico, para crear algo físico. Y entre medias está la electrónica y está la robótica. Yo no creo que es una pérdida de tiempo el montar el robot, el montar la placa, al revés, es un más allá que pone en un contexto real lo que estás pensando, lo que estás programando, lo que estás diseñando. Sí, quizás un momentín, solo por alusiones. Sí, claro, por alusiones. Se anima el debate. Sí, como tenemos poco tiempo, pues tampoco se trata de elaborar mucho lo que se dice. Yo no digo que sea una pérdida de tiempo, ni muchísimo menos. De hecho, me parece un vehículo fantástico la robótica y, en particular, yo modestamente hago cosas en esa línea. Lo que quiero decir es que si el pensamiento computacional, como a mí me parece, es algo muy importante, si se utiliza como una herramienta para desarrollar mejores formas de pensar en matemáticas en resolución de problemas, el tiempo al final es limitado. Entonces, cualquier cosa en robótica sería como lo enunciaría. Cualquier cosa en robótica no es en sí algo que ayude a los objetivos del pensamiento computacional. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, María Ángeles, que si haces robots para poder implementar esas ideas en forma de un algoritmo y que el robot haga ciertas cosas, le va a ayudar al alumno a entender mejor. Pero yo veo muchas veces actividades en robótica que consisten en fabricar, por ejemplo, las partes del robot con una impresora 3D. A mí eso me parece fantástico. Es algo divertidísimo y aporta mucho, pero no exactamente para los objetivos que yo creo que tiene el pensamiento computacional. Muy bien, pues vamos terminando con esta pregunta y os voy a plantear otra pregunta. Una pregunta, Chema, por ejemplo, tú, que trabajas con niños pequeños. ¿Desde qué edades crees que se puede trabajar esta habilidad? Pues yo creo que desde tres años se puede trabajar. Evidentemente, no puedo decir otra cosa porque lo hacemos así, ¿no? Si dijera otra cosa me estaría mintiendo. Evidentemente, yo creo que hay que trabajarla de una manera, ¿cómo decirlo? En el centro se viene a trabajar como una manera de proyecto de centro. A veces hay esfuerzos de profesores que se quedan ahí, ¿no? Hay profesores que trabajan en infantil y en primaria ese proceso no sigue y eso a mí me da muchísima pena, ¿no? Creo que un proyecto o la edad de comienzo tiene que tener también una edad de continuidad, ¿no? No se puede quedar ahí. Entonces, se puede empezar y hay que hacer un proyecto de centro y hay que ir dando pequeños pasitos y cómo ir avanzando, ¿no? Y también en el tiempo de ejecución, ¿no? No es igual el tiempo de atención que puede tener un niño de tres años al que puede tener un niño de doce años, ¿no? Incluso de trabajo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la edad, yo creo que en cualquier edad es importante. Y más con estos recursos de Amployed, son geniales para trabajar con chavales muy pequeños. Muy bien. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Pues estoy de acuerdo con Chema. Los estudios que se han hecho con niños, los más pequeños que se han publicado son con niños de tres años, con estudiantes de tres años. La autora más importante en este sentido es Marina Verz, que es de origen argentino, pero trabaja en la Universidad de TAPS en Boston, en Estados Unidos. Y utilizando robots programables similares a los que hemos visto en algunos de los talleres de hoy y de ayer, que han compartido algunos profes, están midiendo efectivamente si los alumnos son capaces de utilizar los robots y si en el proceso de programarlos desarrollan estabilidad, desarrollan el pensamiento computacional. Y los resultados muestran claramente que es así, que niños desde tres años de edad, niños y niñas evidentemente, desde los tres años de edad pueden desarrollar esta habilidad a través de actividades de programación de robots. Bien, parece que en esta pregunta estamos más o menos de acuerdo. ¿Estáis también vosotros de acuerdo? Claro. Lo único, una cosita. Desde infantil, por supuesto, los niños son mentes maravillosas. Con ellos se puede trabajar cualquier cosa. A mí me preocupa un poco este modelo que tenemos de escuela en la que vamos por modas. Y de repente ahora todo es pensamiento computacional. Si en clase mi niño no está viendo programación con Scratch, parece que este cole no está a la última. Yo creo que hay muchas habilidades a desarrollar. Y los niños son tan distintos en esa etapa que, por supuesto, que se puede empezar a desarrollar. Pero yo diría que sin obsesión. Se puede empezar a desarrollar la música, el arte, todo. Todo se puede empezar a desarrollar. Lo que no podemos intentar, desarrollarlo todo con los niños. No pretender que sea una cosa, digamos, esencial desde el principio de la educación. Es una cosa más a la que se debe exponer a los niños, a los alumnos y ver por dónde va cada uno. ¿Qué se adapta a él? Muy bien. Pedro, ¿tú quieres decir algo al respecto? Sí, muy rápido. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir María Ángeles. Yo no soy ningún experto en formación en etapas tan tempranas. Luego, mi opinión no debería contar en absoluto. Y solo una reflexión es, si no está claro en qué momento es oportuno enseñar a leer y a escribir a los estudiantes, a los niños. Y en algunos países del norte de Europa, a los que muchas cosas tratamos de imitar, se espera hasta bastante más tarde de lo que últimamente se está enseñando en España, enseñar a leer y a escribir. Yo creo que está menos claro para mí cuándo se debe introducir el pensamiento computacional en el aula. Pero ya digo, es una reflexión completamente personal que no... Muy bien, pues siguiendo con los... Perdona Silvia, ¿me dejas contestar? Claro, claro, claro. Perdona. Estoy de acuerdo con eso, Pedro. Pero las herramientas que se están creando y poniendo a disposición de los docentes precisamente permiten que estudiantes de edades muy tempranas puedan empezar a desarrollar esta habilidad sin ni siquiera saber leer y escribir. De hecho, estos robots programables no es necesario saber leer y escribir para trabajar con ellos. Incluso lenguajes de programación nuevos que se están desarrollando que se basan en el uso de colores y formas que están diseñadas específicamente para eso. Y en realidad, en esas etapas y los aspectos del pensamiento computacional que se desarrollan en esas etapas tienen más que ver con la secuenciación de instrucciones. De la misma forma que se trabaja en infantil las tareas habituales que un niño tiene que hacer, cuáles son los pasos para lavarse los dientes o cuáles son los pasos para realizar tareas cotidianas, pues se incorporan también este tipo de actividades para, de manera muy superficial, por supuesto, empezar a trabajar esta habilidad. Pero es verdad, todavía no sabemos cuál es la edad ideal para introducirlo en la educación. Hace falta mucha más investigación. Yo solo quería aportar que muchas veces no se trabaja ni directamente el pensamiento computacional, que muchas veces es un juego, y un juego que al final tiene esa vertiente que también puedes trabajar otra serie de cosas. A veces ellos lo trabajan como una forma de juego. Al final, el juego es súper importante también. Muy bien, y siguiendo con nuestros estudiantes, ¿creéis que todos los estudiantes deberían de trabajar esta habilidad en la escuela y por qué? ¿Y qué pensáis que implicaciones tiene para los estudiantes desarrollar este pensamiento computacional, Ángeles? Yo creo, siguiendo un poco la línea de las anteriores intervenciones, yo creo que la escuela es el sitio para exponer a los alumnos a situaciones de aprendizaje interesantes. Y, por supuesto, que todos deben tener en algún momento este contacto con el pensamiento computacional. Hay un pensamiento de fondo, que es algo que a mí no acabo de encajar. Esto que decíamos antes de la moda, que ahora nos convencen de que en el futuro, el futuro que está aquí ya, quien no sepa programar, no va a ser nadie en el mundo, que va a ser casi casi un analfabeto de los de antes, ¿no? Como que todos los niños, todos los profesionales van a necesitar dominar el pensamiento computacional y programar. Yo creo que eso es una falacia. Entonces, partiendo de ahí, siempre parece que estamos programando la educación como para lo que creemos que va a pasar dentro de diez años, ¿no? Parece que dentro de diez años todo el mundo va a tener que saber programar. Pues no lo sabemos. Yo creo que lo único que sabemos a día de hoy es que cada persona es buena en algo, tiene un potencial para algo y hay que desarrollarlo. Yo creo que la única innovación posible en la escuela es el permitir que cada alumno se desarrolle en lo que puede ser. El que, igual que todos hemos acabado estudiando una ingeniería, ha llegado a artista, ha llegado a no sé qué, eso no va a cambiar en el futuro, no todos vamos a necesitar programar. Yo creo que lo interesante es que todos se expongan a esto, al pensamiento computacional, que no pasemos de largo, pero, desde luego, lo vital es que no se convierta en la moda pensando que eso es el futuro, porque no sabemos cuál va a ser el futuro. Tiene que ser una línea metodológica más. Pedro, ¿estás de acuerdo con Ángeles? Esencialmente, sí. Yo la pregunta, cuando estaba planteada, como creo que has dicho, si todos los estudiantes… Sí, el conjunto, todos los estudiantes. Yo creo que si lo tomamos en su literalidad, todos los estudiantes, sí, seguro, todos. Todos deben adquirir algo relacionado con el pensamiento computacional. Ahora, si la pregunta la interpreto así, significase en todas las materias, por ejemplo, que yo creo que es una tendencia que yo observo como observador externo, que el pensamiento computacional es bueno no ya en sí o no ya en matemáticas, sino para cualquier cosa, yo esto lo cuestiono más, porque creo que el pensamiento computacional, utilizar robots o de cualquier otra forma, puede ayudar, igual que pueden ayudar muchas otras cosas, a obtener mejores resultados en muchas materias. Pero en sí el pensamiento computacional, como creo que es una tendencia ahora, no creo que sea la mejor forma de enseñar cualquier otra de las asignaturas. Yo lo veo principalmente como para todos los alumnos, especialmente para desarrollar ideas mejor, para desarrollar ideas más potentes. En particular, estoy convencido de que en matemáticas, puede que antes, puede que después, es muy importante desarrollar el pensamiento computacional. Es una herramienta mejor que el lápiz y el papel y la pizarra, sin duda. En otras materias, lo dudo. Jesús. Pues, esto que decía Pedro justo ahora al final, en matemáticas, el impacto que tiene el que los alumnos aprendan a programar y el impacto que tienen los resultados académicos en la asignatura de matemáticas, es algo que se ha estudiado bastante intensamente, especialmente en los años 70 y 80, con el lenguaje de programación logo. Probablemente, algunas personas de la sala aprendieran a programar con este lenguaje logo. Y ahora es una línea de investigación que se ha retomado con el lanzamiento de los nuevos lenguajes visuales que utilizan habitualmente en educación actualmente. En el grupo de investigación KGBL3, que es un grupo de aquí de España, que participan investigadores de la Rey Juan Carlos y de la UNED, se han intentado replicar estudios que se realizaron en los años 70 y 80 en Estados Unidos, en escuelas de aquí de España. Y se ha medido esto. Si los alumnos que utilizan la programación en la clase de matemáticas aprenden más matemáticas que sus compañeros que trabajan las matemáticas de forma habitual. Y los resultados son muy interesantes y muy prometedores, aunque es necesario realizar más investigaciones. Y esto mismo se ha hecho en otras asignaturas. Y también se han encontrado resultados muy prometedores y muy interesantes en asignaturas muy diferentes a priori, como podrían ser los idiomas. Además, se han hecho investigaciones en colegios de aquí de España y se ve que los alumnos que utilizan la programación en la clase de inglés no solo aprenden a programar, sino que además aprenden más inglés que sus compañeros que están aprendiendo inglés de manera habitual. Y esto es algo muy interesante y que deberíamos seguir explotando con una colaboración, y desde aquí quiero hacer un llamamiento, una colaboración entre la universidad y las administraciones educativas que trabajamos en niveles no universitarios. Creo que esa colaboración debería ser más intensa para poder desarrollar investigaciones de este tipo. A la vista de esto, parece que todos se beneficiarían de utilizar el pensamiento computacional. Por último, ¿tú, Chema, estás de acuerdo también? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con casi todas las cosas que han comentado los compañeros. Me parece muy interesante. Creo que, como decía Ángeles, los alumnos deben de conocer y deben de aprender, ¿no? O al menos, haber tenido un contacto con casi todas las cosas. Creo que la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Warren está ahí muy marcada, ¿no? Y con lo que decía Jesús, yo creo que también lo que es el pensamiento computacional o lo que nos ayuda es a tener una gran motivación para los alumnos, ¿no? Entonces, quizás yo creo que la motivación que a veces parece que no es importante es súper importante para los aprendizajes. Y yo creo que es algo más potencial, ¿no? Entonces, el pensamiento computacional en alguna asignatura hace que esa motivación que tienen los alumnos les haga aprender mucho más, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para ese trabajo. Eso creo que es muy importante. Pues bien, entonces, Jesús, ¿cómo se podría medir y evaluar este pensamiento computacional en el aula? ¿Y qué estrategias pueden seguir los docentes en el aula? Voy a mencionar algunas herramientas que se han desarrollado en los últimos años. Esto es un campo que está ahora mismo en ebullición y si están diferentes grupos de investigación de diferentes sitios del mundo están trabajando en crear nuevas herramientas para dar soporte a los docentes que están en el aula y que puedan utilizarlas para las tareas de evaluación, que quizás es la parte más compleja. Ahora, Chema, pues quizás compartir tu experiencia en este sentido. Entonces, os voy a mencionar algunas y os voy a poner los enlaces en Twitter. Por ejemplo, para medir el grado de desarrollo de pensamiento computacional que los alumnos que están programando con Scratch demuestran, pues hay una herramienta que se ha desarrollado aquí en España que se llama Doctor Scratch. Para el lenguaje de App Inventor hay una herramienta que permite, en base a preguntas y respuestas, medir algunos aspectos del pensamiento computacional que se llama Quizly. Luego, un profesor de la UNED, Marcos Román, ha desarrollado el test de pensamiento computacional. Esa herramienta no es tan abierta, pero si os ponéis en contacto con él y si me escribís, yo estoy encantado de poneros en contacto con él, seguro que os permite crearos una copia del test y que podáis utilizarlo online con vuestros alumnos. Y luego hay una herramienta muy interesante que se llama Bebras, que está diseñado precisamente para medir cuál es el grado de desarrollo del pensamiento computacional que estudiantes de diferentes niveles demuestran al tratar de resolver tareas del día a día. Entonces, bueno, en la web de Bebras tenéis ejercicios y tareas para estudiantes de diferentes edades que yo he utilizado en el aula con mis alumnos y la verdad que les encantan, les resultan muy motivadoras. Y en este sentido, las investigaciones que se están haciendo demuestran que utilizar solamente una herramienta te da una visión muy parcial. Y estas investigaciones lo que demuestran también es que para medir completamente, para tener una visión más completa del nivel de desarrollo, y el pensamiento computacional de nuestros estudiantes deberíamos utilizar herramientas con diferentes estrategias, ¿no?, para no quedarnos con una visión muy simple o simplificada, sino tener una visión más global. Pedro, ¿tú utilizas alguna herramienta para medir el pensamiento computacional? ¿Qué opinas? No, y no tengo una idea muy clara de cómo se puede medir el aprendizaje del pensamiento computacional. Simplemente sí que tengo una idea, y con alguno de los ponentes lo he comentado en el pasado, y es que ¿qué es lo que queremos medir? Si en sí es medir el aprendizaje de lo que es el pensamiento computacional, podemos acabar quedándonos en medir, básicamente, si aprenden los alumnos a hacer mejores o peores programas. En esto hay mucha literatura en el mundo profesional de la informática, y hay herramientas que automatizan si un programa tiene ciertas características o no. Podemos medir eso. Ahora, si, como me ocurre a mí, crees que el pensamiento computacional, su objetivo principal, no es hacer buenos programas, sino una herramienta para desarrollar mejores ideas, ahí ya desconozco cuál es la forma de evaluar esto. Y creo que la forma de evaluarlo sería si aprendes más y mejores matemáticas, o si aprendes más y mejor economía, y entiendes mejor cómo funcionan sistemas complejos en la sociedad, por ejemplo, que son los sistemas más complejos que conocemos. Y se me escapa cómo se puede medir esto y cómo se puede medir en la escuela, entre otras cosas, porque no trabajo en la escuela. Ángeles, ¿tú qué opinas al respecto? Pues, si Pedro no lo tiene claro, imagínate el resto. Lo que sí creo es que, aunque no sepamos cómo medir exactamente, sí que tenemos que tener claro qué queremos medir. Yo creo que, como docentes y no como investigadores, lo que debemos medir es ese impacto del desarrollo del pensamiento computacional en el aula, lo que decía Pedro. Aprenden mejor, aprenden más, cualquier tipo de metodología que metamos en la escuela. Si no la metemos, si no planificamos una evaluación para evaluar si funciona o no funciona, si funciona mejor que otras cosas o peor, es una frivolidad. El decir de repente, voy a hacer scratch con mis alumnos y cuando me pregunten, ¿qué tal salió? ¡Uh, salió fenomenal! Es un aporte absolutamente nada. Es decir, el docente innova, quiere meter cosas en su aula. Eso está fenomenal. Pero tiene que tener claro siempre que hay que evaluar lo que se hace. Esta evaluación de lo que estamos hablando es difícil. No hay una respuesta clara, pero por lo menos hay que planteársela. Hay que plantearse cómo yo, a final de curso, voy a valorar si lo que he hecho ha mejorado la calidad de la enseñanza de mi clase. Entonces, tampoco sé cómo, pero cada profesor en nuestro aula, digo yo que cuando hacemos nuestras programaciones didácticas y demás, si decidimos introducir algo de este tipo, tendremos que plantearnos seriamente cómo vamos a medir su impacto. Y también tenemos que tener en cuenta que, afortunadamente, tenemos a nuestra disposición muchas metodologías. El pensamiento computacional es una línea súper interesante. Hay otras. También yo creo que hay que evaluar si el dedicarle tiempo a esto para determinados alumnos es mejor o peor que dedicarle otra metodología. A lo mejor resulta que he obtenido, sí, una mejora significativa con el pensamiento computacional con los chavales de FP básica porque estábamos motivados. Pero a lo mejor si le hubiera dedicado el tiempo al aprendizaje y servicio, pues a lo mejor hubiera logrado un impacto mayor. Yo creo que, como todo lo que hacemos los docentes, que es una profesión muy, muy compleja y muy sofisticada, hay que reflexionar antes de aplicar las cosas y hay que evaluar para saber si estamos consiguiendo lo que queremos cuando lo llevamos al aula. Muy bien. Chema, por acabar con esa pregunta. Sí, bueno, pues yo creo que también quiero decir que he pasado por varias fases, ¿no? Como al principio, como muchas de las personas, pues yo empecé de una manera experimental, ¿no? Y, evidentemente, ahí la primera evaluación que haces es la evaluación directa, ¿no? Que no podemos olvidar que es una parte de la evaluación. También la evaluación directa a los alumnos creo que es muy importante. También conocí al doctor Estrach, aquí también de la mano de Jesús, que también me hace una herramienta muy buena para que ellos aprendan, pero es para alumnos más mayores, ¿no? Yo creo que a partir de quinto, sexto, ya es cuando ellos pueden saber un poco esa evaluación. Y yo lo que os digo que me funciona muy bien ahora es, por un lado, cuando les propongo alguna actividad a los alumnos, es tener una rúbrica bien hecha al principio de lo que se les va a pedir y ellos saben hasta dónde pueden llegar. Y otra que me gusta mucho más y que me está funcionando mucho mejor es lanzarles unos retos, gamificándolos con la graduación, de hasta dónde llegan. Entonces, ellos hasta dónde quieren llegar, ¿no? O lo que quieren hacer en sus programitas y demás. Pues la verdad que me funciona muy bien porque ellos saben hasta dónde quieren llegar o hasta dónde pueden llegar y demás. Entonces, ellos se estructuran el tiempo. Entonces, eso me funciona bien y yo también veo rápidamente hasta dónde han llegado. Muy bien, pues ahora no hemos acabado con la mesa, pero sí que para hacerla más interactiva es por el momento de que vosotros, si tenéis alguna pregunta, nos la planteéis. ¿Alguien quiere o tiene alguna pregunta? Por ahí levantan una mano. ¿Podéis acercar el micrófono, por favor? Gracias, señor. Porque vamos respondiendo a la misma pregunta desde distintos puntos de partida, con lo cual resulta muy complicado el ponerse de acuerdo para apuntar en una misma dirección. A mí me parece que, en ese sentido, el informe que sacó hace dos años el JRC de la Comisión Europea, pues es un punto... Habla de esa conceptualización y yo lo veo que va entre las distintas fuentes con las que trabaja para ello. Habla más de una metodología de resolución de problemas que algo relacionado con el cómo están funcionando los ordenadores. Más ligado a un modo de pensar en el cual, a la hora de enfrentarnos a problemas, lo recortamos, buscamos patrones y vamos buscando soluciones a ellos. Todo eso, esa parte que llega a la programación... Bueno, a mí me ha costado años... En castellano hablamos siempre de programación. En inglés se habla de programming and coding. Dos cosas que durante un tiempo he tenido bastante confusión con ellas, hasta que me aclaro que para programar no hace falta ordenadores, para codificar es cuando necesitamos los ordenadores. Esa parte final de codificar es la parte que al final es más instrumental y menos de pensamiento, quizá, y es toda la parte anterior de esa resolución de problemas y esa generación de esa división de un problema en partes, buscar reciclar soluciones para pequeños problemas y organizar esas respuestas. Es algo que yo creo que si la pregunta fuese ¿hay que enseñar a resolver problemas? ¿A qué edad hay que empezar a enseñar a resolver problemas? Yo creo que en eso no tendríamos ninguna duda que todos necesitamos aprender a resolver problemas independientemente, vayamos a... nuestras preferencias vayan a un lado o por otro. Luego, el tema de codificar o ese, pues algunos lo necesitarán más y otros lo necesitaremos menos. Pero un poco, pues bueno. Muy bien, pues gracias por la intervención. Si alguien más tiene algo que decir o quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Ahí hay otra pregunta, allá arriba me parece. Hola, buenos días. Hola. Me parece muy interesante todo lo que se ha dicho aquí. Estoy totalmente de acuerdo en el pensamiento computacional y aplicarlo en las edades más tempranas. Mi duda, no sé si... No sé, me gustaría que me contestaseis. ¿Estamos hablando de introducir el pensamiento computacional de una forma transversal, de forma que cada profesor de forma independiente decida o no en su clase introducirlo con determinadas herramientas? ¿O estamos hablando de crear una asignatura que se podría llamar pensamiento computacional, que ya apareciera en primaria, donde existiera un profesor que se encargue de impartir esa asignatura en concreto? Y ese trabajo que se desarrollaría en esa asignatura, pues el resto de los compañeros pudieran verse aprovechado. No sé si estamos hablando desde la transversalidad o estamos hablando de crear realmente una asignatura. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién quiere recoger la pregunta? Chema. Buenas. Yo, por eso, decía lo del proyecto de centro, porque me parece algo muy fundamental para que eso sea transversal. Aquí en Madrid hay la posibilidad de tener una asignatura de libre configuración autonómica que se llama Tecnología y Recursos Digitales para la Mejora del Aprendizaje. El título tiene tela. Y en esta asignatura se puede trabajar... O sea, hay un bloque de contenidos que sería el pensamiento computacional. En mi centro, por ejemplo, desde este año se está impartiendo esa asignatura. Sí que ahí somos tres profesores que la impartimos a lo largo de todo primaria. En infantil no es como asignatura, sino es algo eventual. Y entonces, sí que yo, por ejemplo, por eso decía el tema del proyecto de centro, porque a mí creo que si se trabaja y se quiere que sea algo transversal, se debe partir por ahí. No sé si es como una asignatura, que aquí en Madrid sí que nos deja esa opción, o como un proyecto de centro que pueda radicar a las demás asignaturas o a los demás proyectos que se puedan hacer. Muy bien, Jesús. Pues esa es la gran pregunta en el mundo educativo. Cuando se habla de pensamiento computacional, en Europa hay países que han optado por un modelo, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, ya sabéis que en Reino Unido cada nación tiene su currículo educativo. Pues en Inglaterra han decidido crear una asignatura que es obligatoria para todos los estudiantes desde primero de primaria. En otros países como Finlandia han optado por el modelo transversal y han incluido el pensamiento computacional de manera transversal en todos los cursos asociado a otras asignaturas, especialmente a matemáticas, pero también en otras asignaturas. Entonces, como todo es muy reciente, todavía no tenemos evidencia clara que nos indique cuál de los dos enfoques es más apropiado. Pero lo cierto es que llegan resultados interesantes desde ambos enfoques. En el Ministerio de Educación lideramos un grupo de trabajo junto a trece comunidades autónomas, universidades, grupos de investigación, entidades como la Sociedad Científica e Informática Española y allí tampoco nos ponemos de acuerdo. Hay gente que prefiere un enfoque más transversal, otros un enfoque más específico y no terminamos de llegar a un acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo es definir cuáles son los objetivos que consideramos que deberían saber todos los estudiantes en relación al pensamiento computacional en cada etapa educativa, en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato y vamos a elaborar un informe con esa información que pondremos a disposición de las unidades encargadas de la relación académica, del Ministerio y las comunidades autónomas. Pero no nos vamos a mojar si debería hacerse de forma específica o transversal porque no nos ponemos de acuerdo. Yo me voy a mojar aquí y voy a decir lo que... Mi opinión personal, mi opinión personal, no de la del Ministerio, mi opinión personal es que en infantil y primaria probablemente el enfoque transversal sea más prometedor. Y en secundaria y bachillerato el enfoque con una asignatura específica sobre estas cuestiones quizás sea más interesante. Ya digo, es mi opinión personal. Muy bien, Jesús. Ángeles, ¿quiere apuntar algo más? Sí, es que yo también creo que es la gran pregunta. También tengo una opinión personal que ha ido evolucionando con los años. Una cosa es lo que sea mejor para los alumnos y otra cosa sea lo que podamos hacer. Yo no creo que sea posible que todos los profesores formen en pensamiento computacional. Que todos los docentes, además de todas las cosas que tienen que hacer, tengan que ser también especialistas para introducir el pensamiento computacional en sus asignaturas. Eso simplemente no es posible. Entonces, en mi opinión, el enfoque sería una asignatura. Pero el enfoque que realmente creo que puede funcionar es lo que decía Chema antes. Es que en los centros hay profesores que sí están capacitados para trabajar con el pensamiento computacional. Digamos, el de tecnología, digamos, el de matemáticas. Todos los demás profesores deben introducirlo en sus clases. ¿Cómo? Trabajando en equipo, trabajando en seminarios, trabajando con el proyecto de centro, liderado por quien sí está capacitado. Ahora, esta tendencia de que todos los profesores se tienen que formar en... y también ahora en programación, yo creo que no tiene ningún sentido. Igual que no lo tiene en que todos los profesores se formen en educación musical, porque no todos somos capaces de impartir educación musical. Entonces, yo creo que hay que ser eficiente y hay que pensar qué se puede hacer, no qué es lo mejor o qué hacen otros países. Tenemos que pensar en nuestro contexto y cómo podemos llevarlo a cabo. Gracias, Ángeles. Pedro quiere decir algo más y, perdona que te corte, pero la última pregunta que os iba a plantear justo hace referencia a todo lo que está hablando Ángeles sobre si los docentes y los centros están preparados para incorporar el pensamiento computacional y las dificultades a las que se pueden enfrentar. Sí, pues, muy rápido. Para decir que lo que acaba de decir María Ángeles de nuevo, me parece que es completamente al menos razonable. Para empezar, si yo no tengo claro que realmente el pensamiento computacional pueda ser una herramienta útil para cualquier disciplina, pues, no veo por qué hay que plantearse que sea factible o no, que yo creo que es imposible, todos los profesores de cualquier disciplina tengan que aprender pensamiento computacional. Entonces, quizás es que es un no problema y lo que hay que hacer es pensar un poco más si realmente ese es un objetivo interesante, aunque se pudiera realizar, que yo creo que es irrealizable. Lo que yo creo que sí que es realizable y en esto creo que hay más consenso en general es que para algunas materias sí que aporta y aporta muchísimo, pero aporta muchísimo si se hace bien y hacerse bien quiere decir que, por ejemplo, en matemáticas posiblemente sí conviene que se profundice muchísimo más en el aprendizaje de los profesores de pensamiento computacional, entendido de una forma u otra, como comentaban antes que se les forme mucho más profundamente. No hay por qué asumir que los profesores de matemáticas todos están capacitados de entrada por ser profesores de matemáticas para aplicar bien el pensamiento computacional. Son los más capacitados posiblemente, pero posiblemente requiere que se les forme bastante más para llegar a aprender muchas y mejores matemáticas que se hace en la actualidad. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar a esta última pregunta? Bien, pues tenéis un minuto cada uno para decir lo que os parezca y finalizamos aquí después con la mesa redonda. Pedro, si quieres empezar tú. Bueno, pues muy breve para terminar. Yo creo que hay que pensar mucho más sobre el pensamiento computacional. Me he traído una frase para arroparme con gente con un premio Nobel que dice Daniel Kahneman, que imagino que lo conocéis, he tenido una obra publicada, he leído por millones de personas, que dice en inglés Este hombre es un experto en cómo piensan los humanos. Creo que en pensamiento computacional aún, a pesar de que hay mucho publicado, hablamos mucho, basta oírme a mí, se piensa demasiado poco todavía y hay que pensar mucho más y más profundamente. Y una segunda cosa, una reflexión, cuidado, hay personas que opinan, y yo no soy uno de ellos, pero pienso sobre ello, que esta presión que existe en la sociedad para introducir el pensamiento computacional en el aula, en parte viene motivada por una necesidad que tiene la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y es tener más gente formada para programar los ordenadores. Si modificamos el sistema educativo desde los tres años o antes y el objetivo en realidad por el que lo estamos haciendo es para que haya más programadores y puedan reducirse los sueldos en Silicon Valley estamos haciendo algo muy equivocado y esto no es una teoría conspirativa. Hay una presión de la industria de Silicon Valley, no es casualidad que Microsoft, Google, Facebook promocionen estos programas de pensamiento computacional, lo cual está muy bien porque es que todos estamos de acuerdo, posiblemente todos los que estamos aquí en que eso trae ventajas, pero cuidado, no sea que vayamos demasiado rápido y no pensemos lo suficiente. Ángeles. Me las has dejado difícil, hay que añadir algo más. Yo creo que vivimos en una época maravillosa de oportunidades. Lo digital es democrático por definición, afortunadamente aquí en España todos tenemos acceso a ello, es una oportunidad más. pensamiento computacional tiene una palabra valiosísima que es pensamiento, todo lo que sea desarrollar el pensamiento crítico, lógico, computacional en la escuela tiene valor. No hay que dejarse llevar, yo creo, por las modas, por las tendencias, por las, no sé, teorías conspiracionales. No tenemos que intentar saber lo que se demanda dentro de diez años, pero lo que siempre, siempre se va a demandar es el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el aprender a pensar. Una escuela que enseñe a pensar con una herramienta valiosísima como el pensamiento computacional o con muchas otras, pero no simplificarlo hasta el, lo que hace falta es aprender a programar. No, es, hay que aprender a pensar. Aplausos y he dicho que al ver el documental este de ni princesas ni superiores que os lo recomiendo, me di cuenta de eso, que a veces jugamos un poco con los estereotipos, no damos a todos los alumnos lo mismo y creo que en este caso el pensamiento computacional les puede dar a todos algo general y si queremos que en el futuro haya el mismo número más o menos de hombres y de mujeres en carreras tecnológicas, pues a lo mejor tenemos que empezar desde la base, ¿no? Y por lo menos darle a conocer y que ellos practiquen y vean si les gusta o no les gusta y luego el día de mañana decidirán lo que quieren ser, ¿no? Porque Ángel lo ha dicho antes también, ¿no? Que en el futuro no sabemos lo que va a ser, pero por lo menos que lo conozcan y yo creo que eso es algo importante y el pensamiento computacional en este apartado yo creo que juega un gran papel. Bueno, es difícil añadir más cosas después de esas tres intervenciones, pero yo pienso que aunque Ángel les decía no sabemos cómo va a ser la vida dentro de cinco años o dentro de diez años y es verdad, no lo sabemos, pero hoy ya vivimos en un mundo en el que si pensamos en cualquier sistema complejo en cualquiera que penséis en él está gobernado por el software y todos los estudios de perspectiva tanto los que se hacen en Europa como en Estados Unidos como en Asia todos coinciden en que a muy corto plazo vamos a vivir en un mundo en el que la presencia del software va a ser casi ubicua y por tanto conocer cómo funcionan esos sistemas que van a tener mucho impacto sobre nuestras vidas es fundamental y no podemos dejarlo desde mi punto de vista en una actividad que se haga por las tardes en una actividad después del colegio esas actividades que se hacen ¿no? porque si esto es tan importante para la vida de las personas la escuela pública en mi punto de vista debe incluirlo es verdad que hace falta más investigación es verdad que todavía no sabemos quizás cuáles son las mejores estrategias y debemos hacerlo de forma transversal o específica como indicaban antes desde el público o a qué edades pero yo creo que es importante que las administraciones educativas colaboremos con la universidad precisamente para aportar más evidencia que nos ayude a tomar las mejores decisiones en este sentido de cómo, cuándo incorporar esta habilidad que va a ser fundamental para la vida en sociedad en el siglo XXI Gracias a todos por vuestra participación a los cuatro y al público por su interés Gracias Gracias